saludos familia bienvenidos a un nuevo vídeo conociendo panamá buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que van a ver este vídeo de nuevamente nos vemos acá en un otro vídeo desde santa maría en esta ocasión un vídeo especial en honor a los muchachos pues que el grado que representaron a la comarca noble por muchas razones pues damos ese especial para ellos sabemos de que es una una comarca bueno en esta ocasión era todas las comarcas pero en este caso ellos decidieron hacer un punto en su agenda un baile una danza que esto normalmente nuestros hermanos de la comarca no de google tienen o siempre hacen así que sin más que decirle vámonos a verlo y dejen su like su comentario y todo lo demás por lo de por lo otro vamos y y y y y y y y Gracias. 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 iona la danza los primeros pasos del llegue hacia atrás y luego. se van dando pisoteos los pisoteos van aumentando de una o dos o tres sucesivamente de acuerdo a la instrucción del jefe o el guía en esta ocasión así que tiene un origen a central muy ancestral en pocas palabras basado en la tradicional oral de la historia del el bueno disculpe no puedo mencionarlo mucho Yan Kura quien en su oreja escondido trasladó a Horashi cruzando el mar hacia el Nové el mundo espiritual entonces parte de lo que podemos mencionar de la danza que en estos momentos que en esta ocasión los muchachos hicieron la verdad que bueno algunos son de la comarca otros decidieron unirse para hacer esa mera presentación una excelente presentación por los lados de Santa María adicional de eso podemos decir que es una danza que siempre se hace cuando hay actividades festivas a nivel interno de la comarca y como también en otras regiones en donde normalmente pues ustedes saben que lo Nové Google hay casi en todo el país y siempre llevan sus bailes sus costumbres y otras cosas interesantes y lo bueno se rescata seguimos por acá esto fue la hora de lo que lo que se le denominó pues hicieron una compartieron otras cosas como comida y otras otros que se organizó en el rancho de los Nové Google o sea de las comarcas de las comarcas de las comarcas de las comarcas de los Nové Google ¡Gracias! Recopilando momentos importantes y agradables de este salón que representó a los hermanos a las comarcas pero haciendo énfasis en la comarca no lo voy por lo demás espero que les haya gustado el video y déjenos su comentario y síguenos para más nos vemos en un próximo video